Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video en el canal de SnifferLabs.com Soy José Moreno Acadima, conocido en la red como Sniffer Hoy continuamos la serie de videos sobre Obsidian Y en el día de hoy vamos a hablar de una nueva feature, una nueva funcionalidad Que nos permite ya tener en la versión 0.15.6 de Obsidian Esta funcionalidad salió el 12 de julio Exactamente hace 3 días, hace como unas 2 a 3 semanas Ya estábamos utilizando esta funcionalidad Los que formamos partes de ser insiders Que esto ya lo hablamos en videos anteriores En qué consiste ¿Qué es lo que nos permite? Nos va a permitir en esta nueva funcionalidad abrir en un nuevo panel O moverlo a un nuevo panel, una nueva ventana Lo que estemos trabajando dentro de Obsidian Así que vamos a la herramienta como tal Primero, ¿cómo sabemos si estamos con la versión correcta de Obsidian? Nos venimos a Settings Y en la parte de Settings tienes acá Current Version en About Que es la 0.15.6 Si no la tienes, puedes darlo con Check for Update O de forma directa descargarla dentro del mismo portal dentro de Obsidian Que para eso podemos irnos en Obsidian MD Para que entendamos esta nueva funcionalidad Es muy parecido cuando nosotros estamos en nuestro navegador Y quitamos esta pestaña La hacemos a un lado Y como vemos, tenemos dos instancias del navegador Funcionando actualmente Y esto después podemos volver a traerlo acá Y sin ningún problema empezamos a trabajar con el mismo Esto ya podemos tenerlo en Obsidian Y hay diferentes maneras para llevar a cabo esta tarea La primera que podemos hacer es Clic derecho Y después de hacer el clic derecho Tenemos Move to New Windows Que lo movamos en una nueva ventana Y como verás, ya nos ha habilitado otra instancia de Obsidian Tenemos una y dos Esto podemos moverlo Podemos irnos hacia un lado O directamente extraerlo Según lo que estemos trabajando Como ves, es con el drag and drop Que lo estamos haciendo es Jalar, extraer y soltar Y con eso ya lo tenemos fuera de Obsidian Ya hemos visto dos formas de trabajar con él O en este caso vamos a volver a lo que estamos trabajando La otra forma es haciendo clic derecho sobre la nota O sobre el dato que nosotros queremos abrir Y le damos en Open in New Windows Lo normal es que hagamos Open in New Panel Y nos abre el nuevo panel Para poder trabajar Pero conforme vamos abriendo más notas A veces se complica O quisiéramos tener el foco de atención en otra pantalla Respecto a lo que estamos actualmente trabajando Eso ya es posible Aquí tenemos esta llamada ADB Cheatsheet Clic derecho Y Open in New Window Entonces como ves Ya lo tengo en esta nueva ventana De forma directa Estaríamos trabajando Nos ayuda un montón Ahora la otra opción Que podemos tener igual para trabajar Es la siguiente Control P Y escribimos Y escribimos Open Current Panel In New Window O Move Current Panel To New Window Que podemos trabajar Según lo que nosotros estemos haciendo Vamos a abrir Que nos abra La ventana actual En un nuevo panel En una nueva ventana Y como ves Nos ha abierto Ahora El otro que nos permite Es Open Current Panel O Open in New Window Específicamente Según lo que nosotros Estemos trabajando Podemos hacerlo Que sea mover Entonces ya no No lo mantiene la nota Si no nos abre una nueva nota Y nuevamente esta opción Ayuda un montón Cuando estemos trabajando Con más de un Con más de una De un monitor Por ejemplo Nos viene de maravilla Algo muy importante Para esto Es que igual Podemos hacer Este mismo proceso Por ejemplo Con Los plugins Tenemos aquí Excalibray Ya podríamos Con esto Trabajar en una nueva Ventana Y tener todo el monitor Dedicado Para hacer nuestros Diagramas En Excalibray Actualmente He visto que está Funcionando con Excalibray Y además Con Excalibray Perfectamente No tiene ningún Inconveniente Para trabajar Con ambos Plugins Por ejemplo Si quisiéramos Ver el calendario De forma particular En mi caso Particuloso Full calendar Igual lo podemos Abrir en una nueva Ventana Y ya lo tenemos El calendario Listo para trabajar Esto nos ayuda Un montón Según el tipo De trabajo Que estemos realizando Sé que este video Es sumamente corto Pero quería traerlo Para mostrar Cómo podemos Trabajar con esta Nueva versión De Obsidian Y la bondad Que nos brinda Si te ha gustado Este video Dale un me gusta Compártelo Y nos estaremos Viendo el día De mañana En un próximo video Donde hablaremos Sobre los grafos Sobre los grafos Cómo hacer un grafo local Cómo visualizar Ver un poco De estos filtros Qué tipo de información Podemos ver Ver Hacer una combinación De distintas fuentes De distintas fuentes Por ejemplo De algún tag En particular Y según esto Que estos se visualicen En nuestra nota Así que sin más Nos vemos En el próximo video Adiós Sobre los grafos